OpenBIM IDEA es un nuevo software de CIPE para diseñar sistemas de climatización integrados en el método de trabajo BIM. Con OpenBIM IDEA colocamos los equipos en su posición real y los conectamos mediante tuberías. Mientras dibujamos cómodamente en dos dimensiones, podemos observar que en realidad estos objetos se encuentran en un entorno 3D con un alto nivel de detalle. En la unidad exterior elegiremos si nuestro sistema es de dos tubos o de tres tubos. Tras calcular, el programa escogerá el tamaño más adecuado para vencer la carga térmica, asignará el diámetro de las tuberías, las limitaciones permitidas y generará un listado de cálculo completo. Al terminar, podemos exportar los resultados a la plataforma BIM Server Center y así poder visualizar nuestro proyecto desde cualquier ordenador, tablet, móvil o con nuestra aplicación de realidad aumentada.